¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo hablando de Fórmula 1. ¿De qué vamos a hablar? ¿De hockey patines? No tengo ni idea. De Fórmula 1 tampoco, pero llevo tanto tiempo aparentando que aunque sea por accidente, algo he aprendido. Mercedes va a subir a Antonelli en 2025 al coche. No es oficial, pero sí es oficioso y así lo ha hecho saber Toto Wolf públicamente, ¿vale? No es la primera vez que insinuaba que apuestan mucho por Antonelli, que confían mucho por Antonelli, pero el otro día, durante el Gran Premio de Canadá, antes de la sesión de clasificación, si no recuerdo mal, comentó que ellos van a apostar por sus jóvenes pilotos, por Antonelli y que así se lo han hecho saber a Carlos Sainz, ¿vale? Teníamos esta pequeña duda, teníamos esta... no lo voy a mentir, esperanza y ganas de ver a Carlos Sainz en un coche mejor que lo que parece que va a tener el año que viene, que huele a Williams, Audi o veremos si al pin, pero Toto Wolf ya ha hecho saber que no, ¿vale? Que apuestan por Antonelli, que ya está, que es cuestión de esperar a que cumpla 18 años y quizá la única duda grande que tenemos sobre el futuro de Antonelli es si va a debutar en Mercedes en 2025 o ya este año, en 2024, lo van a subir a Williams cuando cumpla los 18 a partir de Monza, que si me preguntáis a mí, creo que es lo que va a suceder. Creo que Antonelli se va a echar media temporada en Williams antes de subir a Mercedes en 2025. Pero bueno, esto ya veremos, es jugar un poquito a la futurología. Y vamos a hablar de lo que es la decisión como tal, ¿vale? Porque insisto, no es oficial todavía, pero si propio Toto Wolf ha comentado esto en público es porque están literalmente esperando a los 18 años. Ya está, no hay más historias en este asunto. Entonces, la decisión es arriesgada y es complicada de entender. Es ilusionante, creo que es ilusionante, creo que mola ver un piloto joven con el potencial que tiene Antonelli con todo lo que ha ganado antes de la Fórmula 2, aunque Fórmula 2 lleva muy poco tiempo, ha ganado cosas antes el Freca tal. Pero es arriesgado porque al final estamos hablando de Mercedes, que es un equipo grande, es un equipo que pelea por podios y hace un tiempo que no por victorias. Pero vaya, mira, sin ir más lejos, en Canadá estuvieron cerca de poder ganar la carrera, aunque evidentemente no es la situación de 2019. Pero es una decisión arriesgada y parece que impaciente y hasta precipitada, ¿no? Da la sensación de que Toto Wolf tiene una pequeña obsesión con este chico y hay razones para estar obsesionado con este chico. Es un tío que, insisto, promete muchísimo y es una gema por explotar, pero también parecía como que lo más lógico es la transición por el equipo B. Y entre comillas es equipo B de Mercedes, el que funciona de manera... Ya digo, no lo voy a decir otra vez, me da igual. No oficial, pero oficiosa, el equipo B de Mercedes. Es Williams, ¿no? Russell tuvo su periodo de adaptación a Fórmula 1 en Williams, tres años en Williams. Verstappen tuvo su periodo de adaptación en Fórmula 1 un año y medio en Toro Rosso. Bueno, menos de un año y medio, un año y pocas carreras. Leclerc tuvo su periodo de adaptación en Sauber Alfa Romeo en 2018, hasta que ya saltara Ferrari en 2019. Por lo general, por muy bien que pinte un piloto, subirlo ya al equipo A de primeras, al primer equipo y más, cuando el primer equipo es algo tan tocho como Mercedes y tienes que cubrir una plaza tan tocha como la de Lewis Hamilton, es arriesgado. Es una decisión complicada. Pero lo entiendo, lo entiendo, porque creo que he entendido lo que quiere hacer Toto Wolff. ¿Me explico? Toto Wolff sabe que no hay nadie disponible para cubrir la baja a nivel de talento o incluso de carisma, te diría, de Lewis Hamilton. No hay nadie disponible. El único piloto que podía cubrirte la baja emocional de carisma, incluso de marketing, que te supone perder a Lewis Hamilton y además porque te lo quita tu máximo rival, que es Ferrari, o Red Bull en este caso, pero bueno, Ferrari es todavía más rival, ¿no? Por historia en Fórmula 1. Era Verstappen. Han tanteado a Verstappen. Han intentado fichar a Verstappen. Y creo que no les ha salido bien. No han podido convencerle a Verstappen de que es más ilusionante el proyecto Mercedes que lo que le espera Red Bull con Ford a partir de 2026. Entonces, una vez te encuentras en esta situación, tienes que cubrir el daño que te han hecho, que es quitarte a Lewis Hamilton, quitarte al tío más laureado de todos los tiempos y uno de los mejores pilotos de la historia. Y como no hay nadie en la parrilla para cubrir este talento, porque Carlos Sainz es un piloto muy completo, que está haciendo una buena temporada, no precisamente en Canadá, no hizo una buena carrera, pero está haciendo una buena temporada, se está manteniendo bien, está siendo un piloto, bueno, pues muy digno, desde luego. Yo creo que a Carlos Sainz se le pueden criticar muchas cosas, pero decir que no da el nivel no es una de ellas, ¿no? Y que no daría el nivel para Mercedes tampoco. Pero es verdad que un fichaje como el de Carlos Sainz o como otras opciones que ha podido barajar quizá Mercedes, que se yo, un Alex Albon, un Esteban Ocon, lo dudo, porque Esteban Ocon, en fin, el trabajo en equipo no es su fuerte, pero ese tipo de opciones, Sainz era la mejor de estas tres, yo creo de las que tenían disponibles, no te iban a generar esa ilusión. No, no ibas a poder generar esa ilusión, no podías transmitir esa ilusión a fans o accionistas, incluso fichando a Carlos Sainz. Por muy bueno que sea, por muy buen trabajo en equipo que haga y por muy buena dupla que podría hacer con Joe Russell, es verdad que Carlos Sainz no te cubre la baja de Hamilton y además, en cierta manera, estás fichando precisamente al piloto que despide Ferrari para quitarte a ti a Hamilton, que eso es como algo rarillo, es algo extraño. Entonces, aunque hubiera sido una decisión conservadora fichar a Carlos Sainz, lo que va a hacer Toto Wolff con este movimiento es cubrir la baja de Hamilton con una bomba de ilusión, con una bomba de humo gigante. O sea, lo que va a hacer Toto Wolff es activar la máquina de humo gigante de la ilusión, echarla así por la fábrica de Brackley, ¿vale? Y echársela a todos los periodistas, a todos los inversores, a todos los accionistas, porque con Antonelli tienes una gema por explotar. Todos sabemos que Antonelli, cuando debute en Fórmula 1, no creemos que la primera carrera se ponga delante de Russell, ¿no? Sería una locura, nos volveríamos todos locos. Y sabemos que va a cometer muchos fallos, porque es normal, porque cualquier debutante en Fórmula 1 comete fallos, por Dios, para eso está el año de rookie y para eso está el desarrollo en una temporada de Fórmula 1. Y lo normal es que Russell, que es una bestia, que lleva compitiendo a Hamilton tres años, de tú a tú, le gane, como de primera, ya veremos si luego es capaz de superarle. Entonces, ¿qué es lo que tiene subir Antonelli? ¿Qué subes? Un chaval jovencísimo, un tío que le quitaste a Ferrari, precisamente también, en cierta manera es una respuesta a Ferrari de yo te quité a Antonelli, tú me quitas a Hamilton, ahora vas a ver como el que yo te quité a ti puede cubrirme ese hueco, ¿no? También es un mensaje a Ferrari, en cierta manera, de mira, el que os quité, italiano encima tal, con la falta que hacen italianos en Fórmula 1, porque Italia es uno de los mayores fandoms de la Fórmula que existe, gracias a Ferrari, y llevamos desde Fisichela sin tener un piloto italiano, ¿no? Trulli aguanto más, Trulli aguanto más, bueno, Yobinacci, ¿no? Pero quiero decir, bueno, pilotos buenos, ¿vale? Perdón, Yobinacci, te quiero mucho, pero es lo que hay. Un piloto italiano por explotar, 18 años, súper joven, con muchísima ilusión, muchísimas expectativas, el chaval que sube a Mercedes a cubrir a Hamilton después de media temporada en Fórmula 2, hay mucho que vender, hay mucho marketing que hacer incluso alrededor de Kim y Antonelli, no te va a cubrir a Hamilton, pero sí en ilusión, ya veremos en talento, ya veremos, igual Antonelli se convierte en el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, desde luego ahora hay más dudas que certezas, pero sabiendo que puedes generar esta bomba de ilusión con Antonelli y sabiendo, como hemos visto en esta menos de media temporada, que Russell te puede liderar el proyecto, te puede liderar el equipo, que aún con errores, que comete bastantes, lo de Australia, el otro día en Canadá que para mí tenía la victoria en el bolsillo si no hubiera cometido varios errores, aún así es un tío que está compitiendo en Hamilton y que está quedando por delante de Hamilton, o sea que Mercedes sabe que para 2025 seguramente no tiene opciones de ganar, para 2026 ya veremos, y va a decidir darle el año de fogue a Antonelli porque sabe que puede generar esa bomba de ilusión entre fans, entre inversores y entre, en fin, en torno de la Fórmula 1 y a la vez sabe que Russell puede garantizarles buenos resultados porque Russell es un piloto que insisto, a pesar de los fallos y a pesar de que a veces dices pero George por el amor de Dios es cuestión de no tirar el coche como un loco ahí ya está y consigues el resultado es un tío que es rápido, es rápido, bueno y siempre está arriba y ya digo, lleva tres años compitiendo con Hamilton de los compañeros de las tres bestias de la Fórmula 1 de Verstappen, de Hamilton y de Alonso el más digno de los compañeros estos años está siendo Russell con diferencia ¿vale? porque Pérez está languideciendo de una manera hasta triste contra Verstappen y Stroll es verdad que ahora se está reencontrando un poco estamos viendo casi al mejor Stroll te diría pero sigue siendo una utopía que quede por delante de Fernando Alonso más de una carrera ¿vale? o sea, es extraño entonces creo que tiene un mérito Russell que se mantenga ahí que no se tiene suficiente en cuenta así que ¡venemos! evidentemente esto es un vídeo de YouTube para que me deis vosotros vuestra opinión yo ya os digo creo que Antonelli sabe perfectamente Toto Wolf que no le va a cubrir lo que hace Hamilton ahora mismo en 2025 pero también sabe que no tiene nada que perder que el Mercedes de 2025 no va a ser un coche para ganar que esto ya más o menos lo sospechábamos que entiendo que para 2026 sí lo van a intentar que lo sea y que puede Russell hacer el rol de líder del equipo y van a confiar en el rol de líder del equipo si es verdad que yo creo que Toto Wolf no digo que te ha quedado explicaciones por supuesto que el otro día lo puse en Twitter y muchos lo malinterpretasteis yo entiendo que Russell en cierta manera en alguna reunión con Toto Wolf le mira la cara Toto Wolf que es representante tanto de Russell como de Antonelli le mira la cara y le diga Toto ¿por qué? yo que arrasé en F3 y en F2 me tuviste 3 años comiendo mierda mal dicho vale pero fumándome un Williams insufrible para esperar mi oportunidad en Mercedes y este chaval que lleva 4 carreras y media en Fórmula 2 que ni siquiera está líder del campeonato pero bueno también es verdad que Prema no ha empezado bien y tal pero como que este chaval ya ya lo quiere subir y encima por el hueco de Hamilton o sea yo entiendo que no es que tenga que dar explicaciones Toto Wolf insisto no es que Russell se siente así y le mire muy serio enfadado y le regañe pero sí que creo que Toto en cierta manera tendrá que decirle a o sea me gustaría ver la cara con la que Toto Wolf explica esto a Russell porque me diréis no porque no quiere que le pase como cuando perdió a Verstappen en su momento y tal bueno es que Russell vino después de lo de Verstappen también es que Russell también vino después o sea que en cierta manera que entiendo el timing y entiendo que en 2019 Mercedes era el mejor coche de la parrilla Bottas y Hamilton tenían contrato y aunque Bottas tuviera un rendimiento deficiente para lo que queríamos al aficionado no lo tenía para lo que lo quería Mercedes que era ganar el aparato de constructores es verdad o sea no no era una situación dramática y es verdad que este año que el timing hace que para 2025 a Mercedes le falte un piloto ¿vale? evidentemente pero hostia yo soy Russell y me molestaría un poco ¿no? que a mí me tardaran 3 años en dar la oportunidad y a este chaval de primeras lo subieron ¿no? pero bueno también es un mensaje para Russell de bueno ahora tienes que liderar el equipo y tienes que demostrar que eres el piloto con experiencia en la Fórmula 1 y esos errores que cometes cometer menos y tal y al menos en 2025 ganar con solvencia Antonelli luego ya veremos a partir de 2026 y a partir de conforme Antonelli vaya cogiendo ritmo y vaya cogiendo galones en el equipo pero de primeras tienes que liderarlo y tengo muchas ganas de ver el duelo ya digo veremos cuando se hace oficial si me preguntáis a mí creo que se va a hacer oficial para la semana de Italia y se va a hacer oficial tanto que corre en Mercedes en 2025 como que se sube al Williams de ahí a final de temporada en 2024 y ahí veremos también mucha presión para Antonelli por supuesto no estamos hablando de Antonelli pero la presión para Antonelli es brutal primero si le suben a Williams de aquí a mitad de año pues bueno al menos se puede desfogar y que los errores que vaya a cometer los cometa ahora peleando por una P14 que no le importa a nadie entre comillas y si no si debuta directamente en Mercedes en 2025 pues los errores que cometa yendo con un coche que previsiblemente estará para pelear por podios van a doler más y van a ser más van a tener más repercusión que en un Williams en el que te puedas desfogar veremos veremos que veremos que sucede en fin hasta aquí mi opinión ¿qué opináis vosotros del fichaje de Antonelli por Mercedes? ya digo no es oficial pero va a pasar o sea es cuestión ya digo creo que están esperando a que tenga los 18 ¿qué opináis? yo ya digo ilusionante y rarillo de entender hasta que pillas lo de bueno quieren cubrir con una bomba de humo una bomba de humo en buen sentido de ilusión de marketing o sea la bomba de humo no tiene por qué ser mala sabe Toto Wolf que no podía cubrir la baja de Hamilton con alguien del nivel de Hamilton lo que hace es apostar por un chaval que tiene muchísima proyección y a partir de ahí pues bueno veremos dejo aquí el vídeo suscribíos al canal que eso ayuda muchísimo ¿vale? compartid los vídeos si os gustan decirle a vuestros amigos ¿tú sabes que hay un tío que se llama Fons el de Formula Fons que hace unos vídeos increíbles en internet? y se lo pasáis rollo pero aunque no le guste la Fórmula 1 da igual que me vea y no te imaginas el chaval que no sé que es un Antonelli que le escuche que le escuche que tiene razón en fin os quiero mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo la Fórmula 1 la Fórmula 1 ¡Gracias!